Con el encendido del árbol brillante, arranca oficialmente la temporada más ilusionante en el corazón de la ciudad, en un ambiente de alegría y espíritu navideño del que cientos de familias enteras pueden disfrutar, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo que toda la magia de este festival ya es una tradición en Guadalajara y también va a llegar al Parque Luis Quintanar a partir del 16 de diciembre y por primera vez a Pueblos Mágicos a partir del 14. Noticieros Teleurban